Hola a todos, nuevamente en el programa de Marisa, Oscar Quiroga soy yo. Estamos hoy hablando un poquito de lo que es el canotaje de travesía. Para todas aquellas personas que se ven, hoy ustedes están viendo algo que es muy atractivo. Cualquiera que ve, sea un niño o un adulto, un adulto mayor, se ve atraído por los colores. Esto es tal cual, sin saber uno a veces compra por atracción y sin saber, y así pasan cosas, de las cuales no queremos que ocurran nunca jamás. Entonces les quiero hablar un poquito de la seguridad y en este caso de la tipología que estamos viendo, que es bote travesía. Para embarcarse en bote travesía, tenemos que saber que el bote sea acorde a nuestra capacidad, digamos, a nuestra talla. Un bote, por ejemplo, como el que ustedes ven, es para una talla de hasta 70 kilos. No todos los botes son para cualquiera. Eso quiero que entiendan. Igual que la pala. No todas las palas corresponden a que la reme cualquier persona, sino tienen una relación que cumplir respecto del cuerpo. Con esto estamos hablando, si tenemos los elementos adecuados, que estamos en el orden de la seguridad, previendo cosas, excesos o carencias. Entonces, volviendo al tema de la pala, la pala, cada palista, cada travesista, cada persona que integra una travesía, necesariamente tiene que tener una pala. Es parte de la seguridad, como también llevar una de repuesto, que puede ser con la pértiga partida a la mitad y llevada dentro del bote. Lo que vemos acá es una bomba de achique. Es un elemento para sacar agua del bote en caso de zozobra. Estar conectados a través de su teléfono. Y en este caso ven que tiene una funda, que es una funda estanca, que lo retiene, digamos, que lo cubre del agua, de las mojaduras. Un cabo, o sea, una soga de 7 metros, que es un poquito más largo que el bote. El bote tiene 5'10", 5'20". En este caso hay 4'50". Y el chaleco salvavidas. Los chalecos salvavidas, antes de subir al bote, hay que ponérselos. No llevarlos puestos en el bote y nada más, y ya lo tengo. No, tiene que estar puesto el bote. Como les decía, cada persona tiene su bote. Esto, la palabra kayak, es una palabra que es un elemento del cuerpo, por lo cual ese elemento tiene que estar acorde a nuestro cuerpo. No ir en un bote más grande de lo que nosotros podemos llevar, y otro más chico que nosotros, sino uno a medida. Entonces, volviendo al tema de seguridad, quisiera que sepan que para poder hacerlo también pueden tomar, siempre me pregunta Marisa, siempre me pregunta, ¿cómo es esto? ¿Puedo llevar tal elemento? ¿Puedo llevar este otro en el bote? ¿Cómo puedo tener asegurado mi proceso en el agua? Y yo diría que para todas esas cosas es importante tener un texto previo y ahí encuadrar realmente cuáles son los elementos para poder llegar a hacer una travesía de más de 20 kilómetros. Por sobre todas las cosas, aconsejo que hagan un curso de iniciación. Marisa está haciendo el curso y lo puede corroborar por ella misma y pronto verán alguna imagen de ella haciendo algún momento en el agua. Como decía entonces, hay cuestiones también que hay que tener planteadas. Uno ve, por ejemplo, pongo el ejemplo, el lago San Roque, el dique Los Molinos, ve lagos y dice, ah, yo voy a cruzar al frente, pero si de acá veo la costa. Y ojo, esa visual que uno tiene es muy engañosa. Entonces no hay que faltarle el respeto a los lagos. Hoy Córdoba, por suerte no pasan grandes cosas, pero que las ha pasado, las ha pasado. Y es por eso mismo, por no darle eso de respeto, por faltarle un poquito el respeto a los lagos de Córdoba. Recuerden que todos los lagos que están dentro del sistema de lo que es precordillerano, seguramente tienen un cordón montañoso que oculta el posible frente a venir de vientos, tormentas y sobre todo en épocas de verano. Así que, ojo, y por eso mismo digo que aunque esté calmo, llevar todos los medios de precaución, toda la prevención, para hidratarse, todo lo que es el cabo de seguridad, como yo digo, la pala de repuesto. Ojo, porque en verano, y si llegara a zozobrar, la bomba de achique o el balde de achique. Nunca dejen lo que es seguridad, porque si yo lo comparo, diría, y es andar en auto y no ponerse el cinturón de seguridad. Como para darles un ejemplo de lo que puede llegar a pasar. El imprevisto es para todos igual. Y en el caso del agua, con más razón todavía. Así que, bueno, quería dejarles este detalle. Y para el próximo programa le tengo algo muy interesante para llevar a cabo. Y creo que les va a interesar a modo de que van a ser muchas preguntas, seguramente. Muchas gracias.